Faro en la noche Bogotá es escenario de la 16ª Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz hasta el próximo 5 de febrero. 31 laureados con este galardón compartirán experiencias y nos contarán el proceso que siguieron en sus respectivos países para lograr con éxito y en la gran mayoría de los casos sin empuñar las armas, la tan anhelada paz. Hoy en Faro en la noche, contamos con la presencia de Oscar Arias, abogado, economista, politólogo y empresario costarricense. Fue presidente de Costa Rica en dos periodos, de 1986-1990 y 2006-2010. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1987 por participar en los procesos de paz en los conflictos armados de América Central de los años 80. Gracias por estar con nosotros en este Faro en la noche. Tenemos hoy una oportunidad maravillosa de conversar con un arquitecto de la paz, un premio Nobel. Dos veces acompañó a su país como presidente de Costa Rica el doctor Oscar Arias. Muchas gracias, presidente, por acompañarnos y permitir que los cristovidentes conversen con usted. Claro. Usted trabajó mucho con el tema de la paz. Fue dos veces presidente, pero además es abogado, es economista, es politólogo, es empresario. ¿Cómo logró usted potencializar en Centroamérica esa gesta por la construcción de la paz? Como presidente de un país sin armas, una pequeña isla de paz en una Centroamérica convulsionada por la violencia en los años 80, en medio de la Guerra Fría, donde los Estados Unidos y la Unión Soviética nos enviaban las armas y los centroamericanos poníamos los muertos, con guerrillas marxistas de la época, yo quería aislar a mi país de esa violencia. Y si yo no iba a predicar a Guatemala, El Salvador y Nicaragua la paz, la violencia iba a cruzar la frontera hasta Costa Rica. De tal manera que, desde la campaña política del 85 y 86, yo abogaba por una salida dialogada, negociada, al conflicto en la región. Existía una iniciativa de paz que se llamaba Iniciativa de Paz de Contadora, una pequeñita isla en Panamá donde los cancilleres de América Latina, muchos de ellos, ocho países, habían introducido esta iniciativa de paz. Y yo la apoyaba, por supuesto, hasta que fracasó. No se pudieron poner de acuerdo los cinco países centroamericanos. Y entonces, sobre la mesa no había nada más. Y ahí yo me había obligado a introducir un plan de paz. Un plan de paz que los presidentes estudiaron, valoraron, las cancillerías, los ejércitos. Eran más importantes los ejércitos que las cancillerías. Por lo menos Estados Unidos, el Pentágono, el Departamento de Estado, la Casa Blanca, ponían enorme presión sobre los ejércitos para que dijeran que no, porque estaban convencidos de que la única salida era una salida militar, un triunfo militar. Y no había manera que yo pudiera convencer al secretario de Estado de los Estados Unidos, George Shultz, de que era imposible que la Contra pudiera sacar a balazos a los andiristas del gobierno en Managua. Y de igual manera, era bastante difícil convencer a la guerrilla marxista en los ochentas. Hoy están en el poder, pero ya no son marxistas. Es un gobierno un poco de izquierda, pero no quieren introducir el marxismo-leninismo en El Salvador, por ejemplo. Y la verdad es que yo creía y tenía la razón, entonces, de que no había ninguna posibilidad de un triunfo militar para ninguna de las partes. Y que lo único sensato, racional, era sentarnos a negociar. Yo introduje ese plan de paz en febrero de 1987. Me fui para Europa a buscar apoyo con Mario Suárez, con Felipe González, con François Mitterrand, con Helmut Kohl, con todos los países nórdicos. con Margaret Thatcher, que era muy amiga del presidente Reagan y que estaba llena de escepticismo sobre la bondad de mi plan de paz. Porque la esencia del plan de paz de mi gobierno fue hay que ser democráticos para poder lograr una paz duradera. y ella me decía ¿cómo puede usted ser tan ingenuo en creer que un régimen marxista como el de Daniel Ortega va a hacer elecciones? Y la verdad es que mi respuesta siempre es, siempre fue, perdón, bueno, siempre hay una primera vez, vamos a ver. al final, posiblemente el apoyo más importante fue el de la señora Thatcher, el de Brian Mulroney, el primer ministro de Canadá, porque eran muy amigos del presidente Reagan y podían influir sobre él y el del Santo Padre. Cuando fui al Vaticano le dije por favor escúcheme nada más porque necesito su apoyo. Estamos hablando de Juan Pablo II. Sí, y con su generosidad pues me escuchó y al final yo salí con el apoyo del Vaticano, eso influyó mucho en Centroamérica y bueno, para hacer una historia muy larga, corta, pues el plan de paz se firmó, llegamos a un acuerdo el 7 de agosto de 1987 que es donde ustedes están hoy. Lo más difícil vino después. O sea, que lo que nos toca ahora es lo más difícil. Sí, cumplir con lo pactado, cumplir con el acuerdo. en su amplia experiencia de procesos de paz y en su colaboración permanente en Colombia en el proceso de paz del cual usted se ha comprometido bastante. ¿Cómo nos ha visto en ese desarrollo de esta construcción de este proceso al llegar hasta aquí? ¿Cómo nos ha visto? Han tenido mucho tropiezo contrario a Centroamérica donde habían dos superpotencias nada menos contrarios al plan de paz ustedes han tenido a toda la comunidad internacional apoyándolos la oposición ha sido aquí interna divisiones políticas internas el traspié de haber perdido el referéndum aunque fue por una mínima cantidad de votos pero nadie esperaba francamente nos hemos llevado varias sorpresas en los últimos años con la elección de Trump con el triunfo de Brexit en el Reino Unido y con la derrota del sí aquí en Colombia todas sorpresas porque las encuestas demostraban lo contrario pero bueno es un tropiezo nada más lo que yo le diría al pueblo colombiano es no vuelvan a ver hacia abajo los obstáculos del camino las piedras del camino sino hacia el frente hacia el mañana hacia el futuro el fin del sendero y el fin del sendero los lleva a pasar la página de la guerra ya están regresando de la montaña los guerrilleros tienen que entregar las armas tienen que ser reinsertados en la sociedad colombiana el gobierno tiene ahí que jugar un papel importante sería muy 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 importante también que la comunidad internacional ayude financieramente para reeducar a esta gente que por estar en la montaña es una generación perdida que no se pudo educar igual que allá y lo que tienen que hacer ustedes es no cometer los errores que cometió Centroamérica donde los guerrilleros se convirtieron en pandilleros en mareros como se les llama en Centroamérica de tal manera de tal manera van por el buen camino y lo importante es que la comunidad internacional está muy a favor de que después de 52 años este pueblo que ha sufrido tanto tiene todo el derecho de vivir en paz 26 años nos africanos decidimos para acabar el conflicto que nos ha dividido por décadas hemos encontrado muchos riesgos y deslizamientos durante nuestras negociaciones pero hemos persistido y finalmente hemos llegado un acuerdo un acuerdo de la gente de Colombia de perseverar con sus esfuerzos para encontrar una justa y lasta paz la paz de la paz son enormes y van a beneficiar tu país y tu hijos por generaciones a venir la paz 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 Presidente, ¿cómo ve usted ahora este nuevo contexto social político en el mundo? Usted nos decía el tema de Trump, el tema del Brexit, el tema de América Latina, como que una tendencia también en Francia hacia gobiernos que ya tomen una distancia de los movimientos de izquierda. ¿Cómo ve estos procesos? Bueno, lo que más puede afectarle al mundo ciertamente es el triunfo de Trump, por inesperado. Y porque en efecto está queriendo hacer en estos primeros días de su gobierno lo que ofreció en campaña. Para comenzar, yo pienso que hoy todos los latinoamericanos somos mexicanos. ¿Verdad? Como cuando el acto de terrorismo en París, todo el mundo quería ser parisino. Porque construir un muro es una ignominia para los mexicanos. Porque hoy en día el flujo de migración no es de México a Estados Unidos, sino de Estados Unidos a México. Están regresando los mexicanos. Y porque NAFTA es importante para Estados Unidos, como es importante para México y para Canadá. Después de 80 años de estar en Estados Unidos diciéndole al mundo el libre comercio es importante, tenemos un presidente proteccionista y los que están auspiciando parece el libre comercio van a ser los chinos. Que durante muchos años nosotros no sabíamos nada de ellos. Y que ciertamente no se habían abierto al mundo y en el campo comercial no eran la potencia comercial que son hoy, sin duda alguna. Entonces sí, estamos viendo cambios importantes. Este es el último conflicto armado que queda en América Latina, por eso tiene que terminar. Y si ustedes han sido exitosos con el crecimiento económico, no así con combatir la desigualdad, porque en eso no han tenido éxito. Imagínense lo que será este país cuando silencien las armas, la economía va a poder crecer más, eventualmente van a poder distribuir mejor la riqueza en este país, y eventualmente vamos a crear una sociedad colombiana más igualitaria, que es lo que todos quisiéramos ver. Un obstáculo que puede trancar cualquier proceso de paz en cualquier país es el tema de la corrupción, que es un cáncer que atraviesa el mundo entero. ¿Cómo ponerle atención seriamente a este tema? Yo creo que la iglesia puede jugar un papel muy importante, la educación también, porque al final es un problema de valores, padre, como usted lo sabe. Es decir, ¿por qué América Latina tiene tanta corrupción? Porque la educación, porque nuestros padres, nuestros abuelos, porque la iglesia católica, las iglesias evangélicas, que si yo, posiblemente no impundieron en nosotros los valores de menos codicia, de menos individualismo, de menos anhelo de volvernos ricos a cualquier precio, y más un poco los valores de la generosidad, de la bondad, de la compasión, del amor. Y bueno, yo creo que es sembrando esos valores en nuestros niños y niñas desde muy temprana edad que podremos crear individuos que no se atrevan a utilizar el poder para su enriquecimiento personal. Y por supuesto que Sor Juan Inés de la Cruz nos lo decía, ¿quién es más de culpar el que peca por la paga o el que paga por pecar? No hay corruptos y no hay corruptores, y lamentablemente estamos llenos de corruptores por todos lados, pero hace unos años las empresas europeas andaban ofreciendo sobornos para que se les otorgaran los contratos a esas empresas, eso también sucedía antes del presidente Carter en los Estados Unidos, de tal manera que tenemos que cambiar todas esas prácticas que son condenables, por supuesto, pero si hay gente con los valores apropiados, pues va a rechazar el soborno, va a rechazar el que alguien se atreva, si quiera, a insinuarle que reciba un soborno con tal de otorgarle un contrato a una de estas empresas y es un reto que tiene la Iglesia Católica, que tienen los educadores, que tienen las familias con las nuevas generaciones de latinoamericanos. Cuando se habla de paz, se habla también de perdón. Mucho se habló en la cumbre de los laureados del perdón, tema bien complejo y que requiere precisamente, es constitutivo para la construcción de la paz y del desarrollo. ¿Por qué no nos habla ya al finalizar este conversatorio sobre este tema? Bueno, eso es algo que solo ustedes, los colombianos, pueden encontrar. ¿Cuál es ese equilibrio entre la justicia y el perdón? El precio que hay que pagar por la paz. Ese equilibrio lo encontraron los guatemaltecos, los salvadoreños, lo encontraron los surafricanos, con Mandela, con el obispo Tutu, lo encontraron los irlandeses, porque en efecto, después de tanta violencia y 52 años de guerra, tienen que encontrar ustedes ese equilibrio y creo que lo están encontrando y lo van a encontrar. No todo el mundo queda satisfecho, pero en un proceso de paz uno logra lo que puede, no lo que quiere. Posiblemente algunos dirán quisiéramos más cárcel para estos asesinos, otros dirán que tenemos que saber perdonar y si no lo hacemos no vamos a poder pasar la página de la violencia de cinco décadas. Así es que yo espero que ustedes encuentren ese equilibrio entre el perdón y la justicia con la justicia transicional que han introducido. Me parece maravilloso que hayan hecho eso y me parece maravilloso que estén donde están. Yo creo que ya lo que han logrado es irreversible y que van por buen camino y que, bueno, habrán nuevas generaciones de colombianos que van a tener que ir a buscar la guerra del pasado en un museo. Claro que sí. Presidente, muchas gracias por atender al Canal Cristovisión y a todos los cristovidentes. El Canal Cristovisión es su casa. Gracias. A ustedes muchas gracias también por compartir con nosotros estos temas para ver el mundo con los ojos de Jesús. Faro en la noche Faro en la noche ¡Gracias!